Este próximo jueves 14 de marzo a las 12 y 30 del mediodía vamos a interpretar con la Orquesta Sinfónica un concierto llamado Concierto de Música de Cámara. Nosotros durante la temporada de cada año incluimos una serie de conciertos de música de cámara que quiere decir conciertos que involucran menos músicos que la orquesta en su totalidad. Vamos a escuchar tres grupos. El primer grupo va a interpretar una sonata de Félix Mendelssohn ese es un quinteto de maderas. En segundo término vamos a tener un grupo mezclado de vientos tanto de maderas como de metales con algunos instrumentistas de cuerda. Vamos a hacer una adaptación de una obra maravillosa del repertorio ruso que se llama Cuadros de una exposición de Modesto Mussorgsky. Vamos a hacer la gran mayoría de los cuadros. Y para terminar tenemos la Orquesta de Cuerdas que ha sido en este momento preparada por el maestro Williams, nuestro concertino. Va a presentar dos obras. Una pequeña sinfonía del compositor noruego Karl Nielsen y terminamos con una obra del compositor Edward Grieg llamada La Suite de Holberg. Hacemos una invitación muy especial y esperamos que todos disfruten de este concierto. La Orquesta de Cuerdas de Cuerdas La Orquesta de Cuerdas La Orquesta de Cuerdas